El que canta, pues, la escritura declara que el que canta, no, lo he dicho como dicho, que lo repito mucho, que el que canta, que el que canta, su mal es espantar. Entonces, si no canta el mal es espantar, tenemos que espantar los males, por ejemplo, la alabanza que trae liberación. Bueno, pues, hasta aquí, bonitos, un gozo de verdad. Yo estaba meditando, pues, como todos los predicadores, que predicamos, y una vez me dice mi compañera de casa, ahora usted te pisa que no te entienden casi. Y yo quería saber si eso es verdad. Y ya más a lo mejor me dicen porque está empadado. Y yo tengo que saber si eso es verdad. Es verdad, hermanos, que por ahí no la cosa, ¿no? A veces, a veces. Pues, a partir de ahora, me voy a encabar a la lista. Para que me se pueda entender. Bueno, pues, ya no sé qué me lo dicen. De manera que me lo dicen, pues, yo, pero claro, es una cosa que yo voy a recordar a la gente que me escuche. Bueno, pues, vamos a tratar, hermanos, del libro de los hechos, del libro de los hechos, del capítulo, hermanos 8, comenzando en el versículo 4. Dice la escritura así. Dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas las partes anunciando a la mujer. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, poniendo y viendo las señales que a día. Porque de muchos que tenían espíritus y mundos, sabían estos dando grandes voces. Y muchos paralelos y cojos eran sanados. Así que había gran goto en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto vieron atentamente todos los más pequeños hasta los más grandes, diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus altas mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, que en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiero detenerme aquí. Se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. A ver la misma. Se bautizaban... Hombres y mujeres. No hay niños por ninguna parte. Se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón, Mismo y Felipe. Felipe se bautizó y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que había, se estaba quedando atómico. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, que enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ponían las manos recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles, se daba al Espíritu Santo la solución de dinero. Diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero le deja contigo, porque has pensado que el don de Dios lo tiene con dinero. No tiene ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es resto delante de Dios. Arrepiente después de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en tierra de madura y en prisión de maldad veo que estás. Dios bendiga su palabra, hermanos. Las palabras de Dios se hacen bien, ¿eh? A todos. Bueno, esto viene precedido al malo, porque en los primeros capítulos de todos los hechos, les dijo el Señor después de la resurrección, que esperaren en el aposento alto. Y allí estuvieron hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que el Padre envió al Hijo, y el Hijo cuando subió, envió al Espíritu Santo. Arriba está el Padre y el Hijo, a la diestra de él, ya vamos a estar del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. En las iglesias está el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que está, el que mueve, el que redargulle, el que de alguna manera, cuando un oyente viene al culto, se sienta en el banco, y entonces resulta el Espíritu Santo, como el GPS de Dios, está por encima de ese que viene a escuchar la palabra, y si esa persona abre el corazón, hermanos, entonces el Señor, el Señor, por medio del Espíritu Santo, te convence de pecado, porque eres un pecador. Amén. De justicia, porque como el mejor justicia es la vida, es como otra partida de justicia, y de juicio, porque si no tienes un abogado, con las maldades que has hecho, no tienes un abogado. Verdad. Bendito Señor, vas a usar el Espíritu Santo para convencer, por medio de la palabra te convence. Muy bien. Cuando eres convencido, te arrepientes, recibes al Señor, y el Señor te toca. Gloria a Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. Dicimos amén. Amén. Bueno, pero en este caso, hermanos, pues ellos esperaron, esperaron a Dios, pero en muchos días, esperando la promesa de vos, el Espíritu Santo a vosotros, fueron todos llenos del Espíritu Santo, gozaban los hermanos, era un voto grande, de tal manera que tenían tanto gozo, que no querían salir de Jerusalén. Adoramos, Señor. Es la comodidad. Estamos gozando, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos visiones, revelaciones, somos los mejores, quietos aquí. No hacen cuenta más. Pero Dios no fue con el propósito de darles el Espíritu Santo para que estuvieran allí discutidos. Dios permitió una persecución, y dice la Escritura, y los que fueron esparcidos, anunciaban en la mujer. Adoramos, Señor. Porque Dios permite zarandeos, hermanos. Dios permite muchas cosas, y las permite Dios porque Dios, que trae todo, ellos tienen un porqué. Amén. Aleluya. Nada es casual. Todo está dentro del plan y del propósito de Dios. Amén. Por eso, hermanos, dice, y fueron esparcidos, y este hombre llamado, hermano, Felipe, entró en Samaria. Les predicaba el Evangelio, Samaria, la ciudad de Gran Guzo. Le veían atentamente, había sanidades impresionantes, hermanos. Y entonces, vieron en él algo maravilloso, que no veían en Simón, el mago. Porque, cuando la verdad entra, la mentira, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien de acuerdo? Amén. Cuando entra la luz, las tinieblas, está bien. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es como ese espejo. Y les voy a dar una anécdota para que entiendan lo que es de Alonso Marquez. Dicen que había un antiguo, hermanos, una mujer, la hicieron todos que era muy guapa. De tal manera que esta mujer se creía la más que 4 de las tinieblas. Y andaba, no andaba, andaba desde por el aire, de enfabonada y de... Qué guapa, ¿sí, qué? ¿Está guapa? Mira por dónde, después de un tiempo, llegó por ahí un explorador, con un espejo. Se miró ya de un espejo, y se ve lo que era. Había habido una llave durante muchos años. Era la más bella de la tira. La más gloriosa de la tira. Se miró y dijo, ¿estás yo? Sí. Fue corriendo a su choza eso, como fue. Y ahí comentaba llorar. Porque se dio cuenta que no era tan guapa como la gente decía. Vale. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra. Y nos vemos a través de la fada. Te lo damos, Jesús. Nos damos cuenta, hermano, que no somos tanto como pensamos. Sí, Señor. Porque aquí la palabra nos refleja lo que somos. No solamente por fuera, sino también por dentro. Es la palabra de Dios, la que nos hace una radiografía. Es la palabra. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Es la santa palabra de Dios. Ahora veis, yo lo llené a ese yo y había unos cuantos que se crean que eran buenos. Sí, sí. Y le dicen que no eran buenos ninguno. Entonces, hombre, ¿eh? Un poco la persona. Pero bueno, pues mira, si todas las maldiciones que habéis hecho hubiesen caído, que tenéis vuestros ojos. Oigo. No somos tan buenos. Verdad. El bueno es él. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Cuando llegó a Samaria, el comienzo de hermanos, allí había un tal Simón, que se hacía pasar por un poder grande. La gente le admiraba porque creía que no podía pedir. Y este es el pedido romano que había en Samaria. Que este Simón, el mago, pues se hacía pasar por lo que no era. Y la gente la tenía engañada. La tenía completamente cautelitada de mente. Le miraban a él y bien el poder de Dios. Le miraban a él y bien la grandeza de Dios. Le miraban a él y bien todo en él. Pero el monico, cuando el pasión padre Felipe. Felipe, que según el libro de la Escritura, pues no era un ministerio como un aporto. Era un diablo. Gloria al Señor. Pero la de Capa también. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Que todos los hombres y mujeres que habían y se bondizaron, habían grandes sanidades y grandes milagros. Bendito sea Dios. Pero este Simón también se bondiza. Y este Simón dice, bueno. Yo no puedo estar. Yo no voy a la locura grandeza, no lo hice nada. Porque claro, cuando uno no es nada. Pues sí, es nada. Pero cuando uno sale, porque ahora no es nada. Pues las cosas cambian. Y entonces este hombre no se resistía a eso. Y estaba allí observando y mirando detrás de Felipe. Siempre detrás de Felipe mirando. Y resulta que envían a los aportos, que vienen de Jerusalén. Porque ven que allí de esa manera no se ven explicando. Habían recibido el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Hermanos. Entonces llegaron y por medio de 20% de manos. Nacidían el Espíritu Santo. Entonces llegó este Simón y dijo, oye, este es un poder maravilloso. Esto es una fórmula. Oye, yo os doy dinero para que a los que pongan en el hermano, también reciban el Espíritu Santo. Y esto me recuerda en el segundo de los Hechos, el capítulo 16. Cuando vos vamos, hermanos, por allí y sale una muchacha. Una muchacha con un Espíritu de adivinación. ¿Sabes? Una adivina. Una adivina. Y él le dice, apárense. Estos son siervos del Dios altísimo. Les damos una propaganda que cualquiera de nosotros nos dicen por una calle. Cualquiera que pase. Estos son siervos del Dios altísimo y tú verás. ¿Eh? Pero es que Pablo no tenía, hermanos, el Espíritu de adivinación. Tenía espíritu de decidimiento. Amén. Y con el decidimiento que tenía Pablo, sabía que eso venía del día. Amén. Entonces dijo, espíritu inmundo, salga y ya. Espíritu de adivinación. Y salió. Amén. Le buscó la ruina, aunque la tenían como fuente de ganancia. Le buscó la ruina. Pero luego resulta que había por allí unos hombres que estaban observando. Que eran tal el Célula con siete hijos suyos que se dedicaban a exorbitar. Y eran ambulantes. Amblantes. ¿Han oído bien? Amén. ¿Me está entendiendo bien? Muy bien. Muy bien. Sí, también. Se sortiste ambulantes. Y eran ambulantes. Entonces, éste, tenían sus fórmulas para exorbitar. Tenían sus fórmulas. De repente, ve que Pablo dice, en el nombre de Jesucristo, salga y ya. Pues llega él y coge esta fórmula arriba de sus hijos. Y dice, ya sé, ya tengo una nueva fórmula para liberar. Pues llega David Juan y se encuentra con un posello. Y le dice, ¿y qué fórmula es? Pues escucha eso. Arrodea los sacerdotes estos. Al posillo y le dice, te conjuro, por Cristo el que pediste a Pablo, que salga de él. Y le dice, el demonio. Le dice, el demonio. A Pablo, no sé quién es Cristo, pero vosotros también son Cristo. Siete hombres, siete hombres y el más ocho, les pegó la del pulpo. Salieron del jugos corriendo. Que si sea la de esta cena, ¿verdad? Corriendo, me subo el palito, me les pegó. Yo y cualquier joven, yo creo que tiene potencia para defender al niño. Señor, no quita su protección de tu presión. Necesitamos entender, hermanos, que esto es más serio del mundo. No, no, no. Es más serio. La iglesia que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, andan por lugares secos. Y dice al espíritu que se marcha por el rey. Y dice que después sale a la casa, va a ir a la vida, va a ir a la vida, porque no hay nada de esa persona. No hay relación, no hay alarganta, no hay arrepentimiento, ahora no hay dentro. Y toma otros siete, y si le estaba aquí a la persona, viene a ser peor del principio. En otras palabras, hermanos y hermanos, no descubrimos que la salvación también. Vamos a caminar, hermanos, con nuestra vida a la puesta en el cielo. Que el Señor viene y viene pronto. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Y ahora resulta que este Felipe, que está allí, pues viene este Pablo y Juan, Pedro, Juan a poner las manos y dice este hombre, yo lo doy dinero, para que pongan las manos. Porque la gente, hermanos, este se resistía. ¿Sabes por qué se resistía, Simón? Porque la gente no quiere ser importante. Vale. La gente no quiere ser útil en la obra de Dios, quiere ser importante. Y Dios no busca importantes, busca útiles. ¿Y saben por qué busca útiles? Porque son los que van a usar el Señor, no los importantes. ¿Y saben por qué Dios no quiere los importantes? Porque Dios quiere que la obra de los importantes sea derribada para que la obra de los útiles sea levantada. Dios quiere, hermanos, gente útil, no gente importante. Gente útil, lo importante es Él. Él es lo importante. Los demás, pues estamos ahí, que gracias al Señor, y a su misericordia, porque aún estamos de pie, como decía los hermanos, pero lo importante es Él. Entonces, la gloria, hermanos, de Dios, tiene que ser levantada. Para que la gloria de Dios sea levantada, me van a percutir esto, no me sepude. La gloria de la iglesia, ya está, tiene que ser enterrada para que la gloria de Dios sea levantada. Bueno, aplausos, Señor Romano. ¿Se acuerdan de aquella veja anécdota, hermanos? Dejenme cinco minutos más. Aquella veja anécdota que hay uno con un violín que lo estaba tocando, hermanos, en una clase presente, Rucho, de la forma que lo tocaba él. Y estaba ahí pidiendo, pero, o sea, el compañero como si iba a pararse, era un salucho. Pero creía en la gente. Y le acompañó de los hermanos, que era un maestro, claro, en el libro no sabía. Dice, pero lo dejo hasta un momento. Y en el principio desconfió, pero al final, el hermano le convenció, lo que tiene en cumbre, y se lo dejó. Coge el violín ese que pareció a un salucho en sus manos. Lo coge este hombre, hermano. Comienza a tocar, y se le ha ido una melodía que la gente de los pasajos, la gente se paraba. Quiero decirles, hermanos, que como ese violín, como ese violín somos nosotros, si estamos en las manos del bendigo, o estamos en las manos del maestro. Daremos mejores notas, si estamos en las manos del maestro. Y nos convirtiéramos en charruchos, en las manos del bendigo. Yo quiero estar en las manos del maestro. ¿Cuántos quieren estar en las manos del maestro? Decimos amén. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. Y le dijo, hermanos, Pedro, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se tiene con dinero? No tienes parte ni suerte en este punto. Arrepéntete de esta tu maldad, porque en diez la maldura veo que estás. Y pide perdón a Dios, a mí. Puede dar atrás. Y no dice que el, hermano, que comenzó este símbolo a decirle que lo harán por él. Lo harán por él. Quiero decirles, hermanos, que las cosas de Dios no se tienen por dinero. No hay dinero que lo compren. Por eso dijo el Señor a aquellas vírgenes que tenían las diez lámpadas porque uno tiene un paracés. La diferencia es que no las tienen apagadas y otras encendidas. O sea, la diferencia es que no las han parado, no lo sé, ¿eh? Pero las han parado todo un poco y ya tiene. Hasta pasar así. Y él les dice, viene la voz del esposo, las diez esperaban el Señor, las diez esperaban la voz, las diez conocieron la voz del esposo, pero solamente cinco hermanos tienen la fe y de ellos. Porque hay personas que tienen contestado y la palabra del Espíritu Santo. Y hay que animar el fuego del Espíritu Santo. Hay que animarlo. Entonces aquellas dijeron, danos a nosotras, que no tenemos. Y le dijo, no, ir a comprar. Y la pregunta es, ¿cómo se compra el aceite? ¿Cómo se puede comprar? Solamente se puede comprar pagando el precio del arrepentimiento y de los días delante de Dios. Ese es el precio. No que te entras a la cartera, es el carterero. No, que te pongas de rodillas, a solas, como está escrito la palabra de Dios, entra en los secretos, tu padre que entra en los secretos te recompensará en público. Al momento de hablar de reconciliarte con Dios, entras por esa puerta no nos para edificar, no entres para criticar, entras por esa puerta para que nos vaya bien. ¿De acuerdo, los ricos? Tenemos que despojarnos de todo aquel hermano que nos impide que la rueda de Dios decida sobre nosotros. Lo más bonito que podemos hacer es reconciliarnos. Es lo más bonito. No te importa lo que diga la gente de ti, por tanto, lo que diga la gente de ti. Si eres una persona cercana a Dios, mejor es la justificación de Dios que la de los hombres. Pero en cualquier caso te digo que si te acercas a Dios, has de la gracia delante de Dios y también de los hombres. Entonces, una de las causas son estas, hermanos, que tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, para que Dios nos pueda usar como usó a Felipe y como aquella iglesia fue, hermanos, en desarrollo, y vino un aislamiento, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tener la mirada puesta en el Señor. ¿De acuerdo? Vamos a mejorar. ¿Queremos mejorar? Vamos a acercarnos a Dios. Porque si nos acercamos a Dios, ¿qué se acerca a nosotros? Yo, con esto ya acabo. No somos tan importantes, hermanos. Yo no veo en la Biblia, a mí lo que ven ahí, la persona que me da, no, no, yo hay paso. Yo no veo en la Biblia que Jesús fuera de atrás de la gente. ¿Lo has visto tú, en la Biblia? No, un poco, ¿Qué no está? No he visto en la Biblia que Jesús fuera de atrás de la gente, pero sí veo en la Biblia que a la gente y duele atrás de Jesús. Amén. Porque Él es el importante. Amén. Él es el importante. Amén. Así que, con este pensamiento, hermanos, con esta actitud, tenemos, hermanos, que agradar a Dios. Amén. Ven al culto, hermanos. Amén. No nos estás jugando un puesto en una tienda, te estás jugando la vida eterna. Amén. Lo que tienes por aquí no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Lo único valor que tienes y lo único valor que tengo es la promesa de la eternidad en nosotros. Amén. Para que cuando nos muchemos vamos con el Señor y si Él viene antes, pues partamos. Amén. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Dicimos amén. Amén. Ahora, hermanos, llevo ya casi 40 minutos. Cerramos el programa. Gracias.